Ya no tienes cosas Hoy sale con su amiga Dice que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Si el chanzo de ser buena A ver es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal El alma se le ve sentimental Dice que por otro humano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando yo comienzo a llamar Pero la dimos Será porque con otra Estoy pidiendo que otra se puede dar Pero dice toda este llanto con nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, leave the lay low I wasn't in a club, I was on my J-O Until I realized you had epic fail So don't tell your guys when I see a bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new G's Sitting on a new face Cause I'm the one of the baddest that you ever really met And switch up for a bitch that bitch and you ain't made it yet Yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty call We gotta jack off It's me and Carol G We let the racks talk Don't run up on us cause they let in the max talk But we can put him on us We gotta catch that Yeah No la atormentes Ya no le copia nada Su hija no vale nada Suele para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ella se cura con rumba Y el amor para tumbar Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó hermosa No será porque con otra que está Viviendo que otra se puede marar Hey, Karol G Niki Minas Hey, The Queen With The Queen You're Good